Bueno, charquitos, que me baje el micro, ya. Vamos a probar a ver qué tal se nos da esto de entrenamiento de ceniza. A ver, desde aquí... Vale, vamos para allá. Uno... Ese puti tiene que pasar por aquí. Me imagino que más que oro, quedaré plata. No sé, me da la sensación porque yo con estas cosas soy bastante lenta. Y encima, como no puedo girar bien el ratón por la mano... La copa muñeca. Dale, corre, 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 corre. ¡Soy una ninja! ¡Ya! Aquí me quedo. Vienen estos dos por aquí. O por lo menos si te escondes, así no te ven... No, no sé si me da tiempo. He sido lenta ahí. Ahora. Me escondo aquí. Que me viene de frente este. ¡Yuhu! Plata. ¿Ves? A ver si conseguimos el oro. A ver si... No. No te. No. No.